Música Es un poco He encontrado un hacha No, 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 claro Hay que encontrar balas y coger altura Ahí el cabrón Bien Ah, claro Sí, sí, sí Venga, va, subete para arriba Que si estoy aquí fuera Estoy... Vale, está bajando Está bajando Está bajando Está bajando Sí, sí Voy a ir a poner Está bajando las escaleras Está subiendo Que maricón Que maricón Que quiero encontrar balas, tío De... De... Voy a lutear por aquí un poco, tío Sí, es para ver si encuentro balas de repeater, tío De... De magnum Vale, vale Puñedito de una cajita No, que va, que va, que va No tengo nada No tengo nada Mira, de... De... Joder Punto 22 Sí, las he cogido Pero... Algo Y a las granjas ¿Cómo? ¿La han matado o no? ¿La han matado? A ver, a ver Vale, pero... Cuidadín, ¿eh? Dime Si se levanta Espérate, espérate, espérate Sí A ver Sí, yo creo que está Sigo pescando, ¿vale? Porque igualmente lo te puedo cubrir A distancia El ¿Qué es lo que está haciendo?